Todo empieza con Megamente, recordándonos un poco lo que pasó en la primera película. Ahora que es todo un defensor de la metro ciudad, el extraterrestre azul combate con nuevos villanos. Los primeros en caer son los de la banda de pesca que pretendían robar un pescado koi de diamantes. Los tipos quedan sorprendidos y se preguntan cómo es que Servil puede seguir trabajando con un villano que ahora es un héroe. Ahí el robot aclara que ya no puede ser llamado Servil, por lo que Megamente le puso un nuevo nombre. Y este es Compa, que significa compañero. En ese momento la banda de pesca intenta escapar, pero Megamente es más astuto y los termina atrapando. El superhéroe celebra su victoria y se da los créditos como si él solo hubiese hecho todo, dejando de lado a Compa quien piensa que no lo está tomando en cuenta y solo lo trata como un asistente. Tras esto, Roxanne Rich informa que el crimen en la ciudad sigue disminuyendo, gracias al nuevo superhéroe azul. Antes de terminar su nota, la reportera se siente triste y menciona que está informando de los logros de otros y menos algo de ella. Ahí, una niña llamada Keiko aparece y cree que Roxanne tiene bastante desinterés en su trabajo y lo hace sin entusiasmo. La niña se presenta como la presidenta del club de fans de Megamente, donde cubre todos los eventos heroicos en Metro Ciudad. Keiko revela que cuenta con medio millón de suscriptores en su canal y esto deja sorprendido a Roxanne y a la vez triste, pues cree que esa cantidad es 10 veces más la audiencia que la ve en la tele. Por otro lado, el alcalde de la ciudad premia y felicita a Megamente por su trabajo y por ello le otorga la llave de la ciudad. Compa también se siente orgulloso, pero enseguida su emoción cambia, pues Megamente le pide que se encargue de recoger la llave como el buen asistente que es. Esto deja decepcionado a Compa y se lo hace saber a Roxanne, quien le aconseja que sea directo con Megamente y le pida que lo asciende a Secuaz, pero eso sí, que le hable con el corazón. El pez alienígena cree que puede ser una buena idea y por ello los cerebots le hicieron un algoritmo para que pueda negociar exitosamente. Compa, colocando una música de fondo, le empieza a hablar a su amigo de una forma extraña. Roxanne le da una ayudita y le revela a Megamente que Compa quiere ser su Secuaz. Megamente se ríe de esto, claramente no está de acuerdo y no acepta la petición de Compa, por lo que el pez alienígena cree que si no reconocerá sus contribuciones, es hora de dividir sus caminos. Megamente no se opone a ello y deja que Compa se marche después de todo lo que pasaron juntos. Roxanne no entiende cómo es que pudo dejar que su amigo renuncie. El superhéroe azul le revela que lo que está haciendo Compa tan solo es una táctica de negociación, pues anteriormente también hizo algo parecido y solo tuvo que dejar que cambiara de opinión. Por otro lado, dentro de una cárcel, se está llevando a cabo una reunión con el sindicato de la perdición. Este es el antiguo equipo de villanos de Megamente. Ahí conocemos a Dana Climática, Mastodonte, Pierre Presion y finalmente al Caballero Nocturno. Los villanos, enterados por el nuevo trabajo de su líder como superhéroe, creen que es momento de hacerle una visita, pero primero idean un plan y logran salir de la supuesta prisión de máxima seguridad. Megamente por su lado tiene algunas dificultades en su guarida desde que Compa ya no está con él. Roxanne lo ayuda un poco y le aconseja que debería de hablar con su amigo. Sin embargo, el Hombre Azul no desea hacerlo y cree que es completamente capaz de cuidarse solo. En ese momento, la alerta de intrusos se activa. Megamente, al ir a ver, se da cuenta que se trata de su antiguo grupo de villanos que formó en prisión. Ahí sus compañeros lo felicitan por su nuevo trabajo, pues supieron que esa era la señal que su líder les dijo que en algún momento les iba a dar. Ellos creen que Megamente está haciendo creer a toda la ciudad que es un héroe para hacer muchas cosas malas junto a sus amigos villanos. Megamente no tiene de otra que confirmar esto, pues si no sabe que sus amigos acabarían con él. Además de ello, hace creer que Roxanne es su prometida malvada, pidiéndole a la chica que le siga la corriente. Los villanos revelan que tienen la idea de seguir la fase 2 del plan que ideó Megamente, pero antes deciden empezar con una buena ola desenfrenada de crímenes en la ciudad. Mientras Roxanne va a avisarle de esto al alcalde, Megamente intenta que los villanos no causen muchos destrozos, y con la ayuda de sus robots, reparan todo lo que los malos vienen rompiendo. Keiko también le da una mano para que Megamente siga haciéndose pasar como un villano. Sus amigos se creen su teatro, pero Dama Climática no está del todo convencida. Megamente, quien se disponía a dormir, es despertado por la música que hay en casa. Al ver de qué se trata, se lleva la sorpresa que el sindicato del mal ha realizado una fiesta de despedida para Metro Ciudad. En ese instante, Roxanne llama a nuestro protagonista para decirle que ha logrado conseguir algo de tiempo con el alcalde. Su conversación se ve interrumpida, ya que a la fiesta se suma la banda de pesca, quienes fueron invitados por el sindicato de la perdición. Muy asustado porque lo van a poner en evidencia de que ya no es un villano, el hombrecío azul intenta esconderse entre las personas. Para su mala suerte, la banda de la pesca, al darse cuenta de la presencia de Megamente, les pide a todos que presten atención. Nuestro protagonista, quien ya sabe lo que van a decir, envía a sus cerebots a que continúen con la música, y él se pone en la pista de baile a echarse unos pasitos. Mientras el jefe de la banda de pesca va por Megamente, sus compañeros intentan obtener el micrófono para revelar toda la verdad. Nuestro protagonista no tiene de otra, y decide utilizar su arma para convertirlos en pequeños cubos, y así evitar que arruinen su plan. Por otro lado, compas se encuentra en su nuevo trabajo, y ahora llama a su jefe nuevo señor. El pez, al ver que el negocio está por los suelos, le muestra a su jefe un nuevo plan para darle vida al lugar, y hacer un cambio de la carta. Su jefe, al probar el nuevo producto que venderán, decide aceptar su propuesta y escuchar todas sus ideas. Megamente, quien está con resaca por la fiesta de anoche, recibe la visita de Roxanne, quien está preocupada porque aún no tiene un plan para que el sindicato se vaya. Hablando de los malvados, estos los interrumpen, y la dama climática menciona que es hora de iniciar la fase 2, un plan que Megamente había desarrollado, la cual tenía como finalidad enviar a Metro Ciudad a la luna con un campo de fuerza y cohetes. Sin duda, esto asusta mucho a Roxanne, pues todo ya está listo. Después de hablar con Megamente a solas, nuestro protagonista finge olvidarse la contraseña donde se encuentra el control para activar los cohetes. Esto enfada al sindicato, quienes empiezan a dudar que sigue siendo un villano. Ellos amenazan con demoler la ciudad si no despegan los cohetes al final del día. Roxanne convence a Megamente de buscar a Compa, y así todos juntos encontrar una solución, para que el sindicato no cause un daño a la ciudad, que sería irreversible. Hablando de Servil, este ha renovado el negocio donde trabaja. Incluso tiene clientela que espera ser atendida, pues sus donuts son un éxito. Tanto así que incluso le niegan la entrada a Megamente, pues hay una cola de clientes. Keiko aparece de la nada y ayuda a que nuestro protagonista pueda ingresar al lugar. Megamente al ver a Compa quiere reconocerlo como su compañero y pedirle que se reincorpore, pero al verlo feliz en una nueva profesión, finalmente cambia de opinión y se va deseándole lo mejor. Megamente decide enfrentarse al sindicato de la perdición por su cuenta antes de que suceda lo peor. Lamentablemente su trampa no sale como esperaba, pues su máquina defectuosa termina liberando al sindicato de su jaula. Los secuaces ya libres le dan una tremenda paliza a Megamente y lo expulsan de su guarida pensando que ya lo mandaron a mejor vida. Todo esto para llevar a cabo la fase 2. Mientras tanto, Roxanne y Keiko encuentran a un Megamente abatido y escondido en un callejón de manera miserable. Ahí la pequeña Keiko le comparte su experiencia en el tiempo que fue maltratada, que gracias a él que fue una inspiración cuando se volvió un héroe, ahora lleva una vida diferente sin preocuparse por las expectativas sociales. Roxanne también le habla a nuestro protagonista, para hacerle entender que él solo no puede afrontar todos los desafíos que se le presentan, y que pedir ayuda de vez en cuando no le hace menos. Tras escucharla, Megamente quiere ir en busca de Compa, pero éste ya estaba en el lugar escuchando el reconocimiento de nuestro protagonista, quien lamenta haberse equivocado con su compañero. Servil acepta volver al equipo y ayudar a salvar a Metro Ciudad. Entre tanto, el Sindicato de la Perdición intenta derribar la puerta del cuarto de lanzamiento. El Caballero de la Noche Mastodonte utiliza su fuerza contra la puerta, pero esto parece imposible. El Caballero de la Noche al ver la impaciencia de sus compañeros, menciona que en una hora finalmente logrará derribarlo e ingresarán al cuarto de lanzamiento. Mientras tanto, Megamente y su nuevo equipo arman todo un plan para detener al sindicato, pues conocen de memoria su guarida. Finalmente el sindicato logra ingresar e inician el lanzamiento de Metro Ciudad. Como en 5 minutos recién despegarán, Roxanne y Megamente distraen al sindicato, mientras que Compa ingresa a la guarida para detener el lanzamiento. Sin duda no es un trabajo fácil para el pez, pues termina perdiendo su cuerpo para llegar hasta el cuarto de lanzamiento. Cuando estaba a punto de hacerlo, la banda de pesca aparece y no lo deja completar con su misión. La ciudad empieza a despegar y esto causa caos en todas las personas. El alcalde no tiene mejor idea que huir, por lo que Roxanne toma el mando. Servil logra derrotar la banda de pesca y presiona el botón para que Metro Ciudad vuelva a su estado original, pero el descenso es demasiado rápido. Mientras tanto, Megamente lidia con el sindicato a quienes les da pelea. Keiko y Roxanne llegan a apoyarlo y lo ayudan a derrotar a los que quedaban. Ahora, sin el sindicato que los detenga, van a ayudar a Compa para aterrizar Metro Ciudad sin causar ningún daño. El equipo logra devolver a la ciudad a su posición original, aunque del lado equivocado, pero esto es lo menos importante para ellos. Finalmente, Roxanne es elegida como una nueva alcaldesa de Metro Ciudad, esto por sus acciones ante la situación difícil que vivieron. El nuevo equipo que conformaron ahora está dispuesto a luchar contra el mal. En los créditos de la película, podemos ver que el sindicato de la perdición se encuentra en prisión debatiendo quién será su nuevo líder. Sin embargo, estos son interrumpidos por Maquia Villano, el maestro de Megamente, quien se suponía que había muerto en el pasado y quien ahora quiere unirse al equipo de villanos, pues aduce poder derrotar a Megamente, ya que él lo instruyó. Y así finaliza esta historia. Cuéntame en los comentarios qué te pareció esta nueva película. Y si te gustó este video, no olvides dejar tu hermoso like, así como también suscribirte al canal. Mi nombre es Michael, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!